¿Qué es Raider State? 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 Sí, la verdad es que vosotros os estáis poniendo las herramientas y la estructura suficiente como para que haya una dinamización de esa información. Oye Santi, ¿y esto de emprender, de innovar, esto cómo surgió? Pues surge un poco por casualidad, por diferentes circunstancias, por desgracia por la situación actual de crisis y bueno pues yo lo veo como tirar del hilo. Al final tú empiezas a decir y si mañana me pongo a hacer algo y quizás el dónde acabas yo ni me lo imaginaba ni me lo, ya me lo imagino porque es una cosa real pero no sé dónde acabaré la semana que viene. Con lo cual más adelante tampoco. ¿No sabes hasta dónde queréis llegar, Santi? Sí, sí, sí. Si lo sabéis. Cada vez ya sí sé más a dónde quiero llegar. El tema es que yo empiezo cada semana sin saber qué va a pasar mañana. O sea, la sensación es como que algo chulo va a pasar mañana. Es como una idea, ¿no? Que vas creando poco a poco y cada día es un pasito más. Por supuesto, además no se hace, ni mucho menos se hace solo, se hace con muchísima ayuda de muchísima gente, desde los padres o los hermanos hasta una empresa como por ejemplo Erri que te apoya y te da todos los recursos, tanto humanos como técnicos para poder sacarlo adelante y al final esto no es, yo estoy aquí digamos como un poco cara de todo esto pero es un trabajo de mucha, mucha gente. Si tuvieras que decir, o sea, qué cosas habéis aprendido en el camino, o sea, qué cosas estáis aprendiendo en el camino que pudieran ser utilizados por otras compañías o por otros emprendedores que empiezan de nuevo, como vosotros habéis empezado, porque habéis empezado sin nada. Sí, bueno, o sea, empecé, sí, o sea, he empezado sin nada, que es decir, de un domingo al lunes decir, venga, mañana empiezo a ver si hago algo relacionado con la bicicleta, o sea, de la nada. ¿Qué cosas? Yo creo que al final lo que es fundamental, sobre todo de cara a que el proyecto pueda salir adelante, porque el tema éxito no éxito es muy relativo y cada uno que defina lo que es el éxito no, pero depende mucho en mi opinión de la formación y de cómo tú puedes ir aprendiendo y sobre todo siempre tener una visión muy crítica y de tratar de aprender a diario, porque al final es que ni yo sé mil cosas ni las voy a terminar por saber, pero al final tienes que confiar en otra mucha gente y estar como muy atento. Y al final, no sé, yo en ese sentido creo que es muy importante a lo mejor en mi caso personal la libertad que a mí me han dado, hablo de mis padres, cuando hablo de libertad al final es los recursos para poder pensar lo que tengo que pensar, no tanto en a lo mejor que necesito trabajar para ganar ese dinero, entonces creo que todo el mundo puede emprender, pero no todo el mundo tiene los medios para poder emprender, porque al final la vida son gastos y no siempre se puede. ¿Y la innovación, tú cómo la ves? ¿Tú crees que es fácil innovar en los tiempos en los que nos movemos? ¿En el tiempo actual donde hay tantas empresas, donde el mercado es tan global? Sí, a mí la sensación es, no sé cómo era innovar antes, me refiero a que no sé si era muy costoso económicamente o en tiempo, lo que sí sé o la sensación que tengo es que gracias a internet, a todo el tema de las aplicaciones móviles y a los software que facilitan esto de una manera mucho más fácil, tú puedes probar una idea, que todos tenemos ideas, absolutamente todo el mundo tiene ideas y además ideas muy buenas, con mucho menos tiempo y con mucho menos dinero de lo que antes creo que se podía hacer. Y en ese campo entraré bien entiendo la innovación. Al final, no sé tampoco qué es muy innovador o no, porque tampoco sabes qué pasa en otros lados, pero creo que los recursos para poder innovar, como se entiende, están más cerca o son más accesibles. ¿Tú sabes que nosotros aprendemos mucho de emprendedores como tú o de pequeñas empresas que están iniciándose? ¿Tú eso lo sabes? No lo sé, yo la verdad que en ese sentido sí que en el caso de Harry, por ejemplo, para mí una de las cosas que en su día con María Fernández y luego con Pedro, con todos vosotros, estoy viendo es fundamentalmente, al final el trato humano es la base, al final nos podemos volver locos con mi cosas, pero si no hay una atención, si no hay la sensación de que si yo tengo un problema personal ese día no puedo reunirme, si no hay... entonces al final creo que, o sea, entiendo que sí que puede haber un aprendizaje, porque al final es un trato entre personas y en ese sentido creo que realmente está el valor. O ya lo tendréis que decir más vosotros, no sé si es el éxito o no de las empresas, pero creo que no va mal por ahí. Es la base fundamental, la relación personal y las personas es lo que constituyen las empresas, es el motor. Ahora te hago ya la pregunta al revés, has comentado que aprendéis de nosotros. ¿Qué aprendemos de vosotros? Vosotros lo que nos traéis son ideas frescas y son otras formas de hacer las cosas completamente diferentes a como las venimos haciendo. a olvidarnos de las rigideces, a ver el precipicio que nosotros estamos, pues dices, bueno, la empresa va bien, lo estamos haciendo bien, sabes que tienes que dar este, este y este paso y sabes más o menos ya lo que te va a pasar o te va a ir pasando, ¿no? Pero eso no es seguro en la vida, y menos ahora, pensando en el mercado de la tecnología y en el mundo en el que nos movemos, todo cambia a una velocidad vertiginosa. Y en ese aspecto lo que estamos aprendiendo vosotros son las maneras de luchar por esas ideas, de sacarlas adelante, de buscar donde haya que buscar la financiación, porque ya me contarás cómo lo estáis haciendo. Ah, bueno, bueno, ahora sí que te cuento. Pero todas esas cosas y bueno, pues el poder apoyar esas ideas y hacer que esas ideas se hagan con nuestra tecnología y estén en el mercado y tengan o sean un proyecto viable, para nosotros es gratificante, es nuestro trabajo. ¿Cómo se ve al final, yo llamo a la puerta de Erri, cada uno al final llamará de una manera de otra, cómo se ve la llegada de, bueno, al final yo puedo ser un chaval más, todos somos un chaval más me refiero, pero cómo se ve esa, se ve como una oportunidad, una oportunidad de aprender, una oportunidad de ayudar a alguien y sobre todo una oportunidad de negocio también, es una oportunidad porque si a ti te va bien, a mí me va a ir bien. Tú antes hablabas de las personas, has hablado de las ideas también, pero lo que tiene que haber es un compromiso brutal por parte del promotor de esa idea y una implicación total. Yo te diría que eso es la base para decir, oye, apoyo esto. Uno se puede equivocar, ¿no? Y al final la idea no puede, a lo mejor fracasa, ¿no? Pero lo que está claro es que sin esos dos condicionantes, ¿no? No sale. Ya que no salga, sino que por lo menos es imposible que salga. Es imposible, es imposible. Vosotros venís aquí con ideas, muchas de ellas complementan parte de las necesidades que nosotros, nuestros clientes tienen. Otras lo que hacen es abrirnos nuevas oportunidades a mercados que para nosotros nos costaría mucho más llegar porque no es nuestro mercado tradicional. Entonces, bueno, pues barajamos todas esas cosas, pero lo que al final te hace decantarte de, oye, ha puesto esta idea, pues es ese componente personal, humano y la involucración de la persona que lleva a cabo esa idea. Es uno de los principales criterios que seguimos. La presencia de un partner como Erri en ese sentido, partner o como queramos llamarlo socio colaborador, no me importa el término, sino que trabajemos juntos, es imprescindible. Es más, permite plantearse cosas que de otra manera no serían planteables. Al final Internet es mundial, pero a veces es una manera de decirlo muy chula, pero luego llegar al mundo es otra cosa. Entonces, al final este tipo de empresas son las que permiten que un proyecto, digamos que ambicioso, muy ambicioso, por qué no decirlo, o por lo menos intentándolo, pueda llegar a nivel internacional. Y al final el cómo poder monetizarlo, yo creo mucho en las estructuras de red. Entonces, esos núcleos centrales o esos grupos más gordos creo que tienen que ser a los puntos a los que hay que llegar para luego diseminen esa idea o esa información para que llegue a todo el mundo. Si solo puedo hacer una acción, mejor que llegue a uno que puede decírselo a 100.000 que a uno de los 100.000. Entonces, esa manera de trabajar es más fácil o solo se puede hacer con grandes empresas como es el caso Terry o otros partners como puede ser IBM o demás. Entonces, creo que al final hay una, como lo consigo yo, hay una sinergia brutal en mi caso. ¿Quién gana más?